Más de 30 horas lleva activo el incendio forestal en las faldas del pico de Orizaba a la altura de Atsicitla, Puebla, y no han podido ser sofocados. La Secretaría del Medio Ambiente lo ha catalogado como el peor incendio en lo que va del 2023. En el lugar laboran un total de 188 combatientes, 31 de ellos de la propia Secretaría, 4 de la Comisión Nacional Forestal, 16 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como bomberos de Esperanza, Puebla. A nivel federal, estatal, municipal, y que lo hacemos en comunidad, que lo hacemos en comunidad. No podemos dejar de reconocer la valentía, la técnica, el esfuerzo que hacen, cómo arriesgan su vida, cómo lo hacen las secretas brigadas, los especialistas, la gente de la Serena, y los pobladores, los voluntarios. Creo que ahí tienen que tener un reconocimiento muy especial. Mi Presidenta se lo sabe a todos y a toda la comunidad.